Una pregunta. ¿Qué es la fe? Creo que la fe es un invento humano, que ha salido de nuestros pensamientos y que es la forma en la que creemos en algo de forma incondicional, sin saber si es cierto, o si existe, o si puede pasar. ¿Qué es la fe para ti? Yo no creo que sea un invento. Yo creo que es algo que los humanos tenemos porque es, sí, una especie de sensación. Es algo natural. Sí, es algo natural. ¿Qué es la fe para ti? Para mí es el motor que te mueve a hacer cosas. Y la fe para mí es una necesidad que tiene la gente, el ser humano, de buscar la explicación a lo inexplicable. ¿Y para ti? También. La fe podría pensarla como una búsqueda de una explicación, una búsqueda que explica en el más allá. ¿Sabéis cómo la Biblia describe la fe? Como la certeza de lo que se espera y como la convicción de lo que no se ve. Independientemente de que no lo veas, estás convencido de su existencia. Ahora mismo voy a demostrar que creéis en muchísimas cosas que no veis. ¿Crees en la evolución de las especies? Sí. ¿Crees en la evolución de las especies? Sí, también. Elijo creer en la evolución de las especies. Pues eso es una muy buena respuesta. Eliges creer en la evolución de las especies. Entonces... No puedo comprobar si es verdad o no. Yo no estoy capacitada para eso. Elijo creer como tú eliges creer en Dios. Yo elijo creer en la evolución de las especies, sí. Y viene, entonces tienes fe en Charles Darwin. No, no es fe. No es fe. Lo leo, lo entiendo y afirmo y comparto lo que piensa. ¿Tú alguna vez has visto con tus propios ojos o has comprobado de forma empírica como una especie salta a otra? No. ¿Por qué no? Porque eso solo es observable en el tiempo. Entonces tienes la certeza que esperas que eso sea cierto y estás convencida de que es real aunque nunca lo hayas visto. Y eso es fe. ¿Has sacado una muestra de ADN para comprobar que eres el hijo de tus padres? ¿Has sacado una muestra de ADN para comprobar que eres la hija de tus padres? No. Vale, y sin embargo vives como que eres la hija de tus padres. ¿Crees en la existencia de Saturno? Sí. ¿Has visto Saturno? Que yo sepa, ¿no? Y sin embargo, ¿por qué crees en Saturno? Hombre, yo creo que principalmente es porque es con lo que nos han educado. Claro. ¿Podrías aguantar la respiración por cinco minutos seguidos? No. Y sin embargo, tu vida depende de algo que no has visto. El oxígeno. Una pregunta, ¿crees en la electricidad? Sí, creo en la electricidad. ¿Crees en las ondas sonoras? Sí. ¿Crees en el viento? Sí. ¿Crees en la gravedad? Sé que está, así que habrá que creer. ¿Crees en el viento? Sí, claro, creo en el viento. De hecho, ahora mismo lo estamos sintiendo. ¿Crees en los rayos X? Sí. ¿Crees en los olores? Sí. Vale, son todo cosas que no podemos apreciar con nuestros sentidos. ¿Pero por qué creemos en ello? Porque podemos comprobar sus resultados. Y del mismo modo, yo creo en Dios porque el libro de Romanos en la Biblia enseña que las cualidades invisibles de Dios pueden verse a través de su creación. Dijo Stephen Evans decir que solo a través de la ciencia puedes encontrar lo que es real ya de por sí es una creencia, no un descubrimiento científico. Y lo que trato de demostrar es que es completamente mentira que unos creen basados en fe y otros en evidencia. El escritor Tim Keller dijo que todos creemos basados en una combinación de experiencia, razonamiento, fe e intuición. O sea, la cuestión no es si tienes fe. En realidad, todos la tenemos. La cuestión está en qué cosas tienes fe. Y mucha de nuestra falta de fe en Dios está más anclada en los prejuicios que en la falta de evidencia. Porque decir que no crees en Dios porque los curas fueron malos es como decir que nunca serás ateo porque diferentes partidos ateos o incluso los soviéticos masacraron a miles de personas. ¿Alguna vez habéis escuchado el mensaje del Evangelio? Sí. ¿O de qué se trata el cristianismo? Sí. ¿De qué se trata? No, si no puedo responder. ¿Alguna vez has escuchado el mensaje del cristianismo? No. Bueno, ¿y tú? Yo sí, yo estoy bautizada, he hecho la comunión y estoy confirmada. ¿De qué se trata? Pues ya no lo sé, porque ya cambié mi vida y yo creo que me aparté de eso y ya... Esta mañana, antes de salir a entrevistar, como lo hago de costumbre, me he puesto en mi habitación a hablar con Dios, que es una práctica habitual que hago. Y le he dicho, Señor, te suplico que hoy me pongas delante a personas que en el fondo se hagan preguntas. Personas a las que tú quieras dirigirte en esta mañana. Mira, el mensaje del cristianismo no consiste en que Dios te diga que debes ser buena persona. Porque el mensaje del cristianismo promueve que no existe nadie bueno y que todos hemos pecado en contra de Dios. Una pregunta, ¿te consideras un pecador? ¿Alguna vez has pecado? Oh, sí. ¿Tú consideras que alguna vez has pecado? Sí. Sí. ¿Y tú? Sí. Aunque no hayas leído la Biblia, para saber qué cosas es pecado y qué cosas no, sabes lo que es pecado para ti, ir en contra de tu conciencia. Y apuesto porque todos los días vas en contra de tu conciencia, ir a ti. ¿Y sabes cuál es el mayor pecado? Levantar el puño contra Dios y decir, puedo gobernarme solo. Me eres innecesario. Y no te necesito. Tú no tienes moral. No, para nada. Yo tengo ética, no tengo moral. ¿No tienes moral? ¿Por qué no? Porque es un concepto religioso y no tengo religión, así que no tengo moral. ¿La moral es un concepto religioso? Sí. ¿No es un concepto religioso? Sí, es un concepto religioso completamente. La ética es un concepto diferente. La moral, según la perspectiva donde la veas, depende de quién. Hay cuestiones relativas, pero no se puede relativizarlo todo. Una pregunta, ¿es condenable o es malo que una persona infrinja a otra sufrimiento por placer? Si hay consentimiento, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, no hay consentimiento. Ah, entonces si no hay consentimiento, no, no está bueno. Para mí no. Esa persona está actuando mal. ¿Para mí, Fiamma? Sí, yo no podría ser. Para ti y para los 8 billones de personas que habitamos el planeta. No pensamos todos igual. No, que una persona infr... ¿Estás de acuerdo con el maltrato que un hombre maltrate a las mujeres? Déjame... No he tergiversado nada. Estoy hablando de la objetividad de valores. No puedo decir que para 8.000 millones de personas está mal. Yo te puedo decir que seguramente para algunas personas no está mal. ¿Y está en lo correcto o en lo incorrecto? A eso es a lo que voy, a lo que hay un estándar que determina todas las cosas. Pero el estándar está creado por el ser humano. Bueno, ¿por qué la sociedad en general condena a los maltratadores de las mujeres? Somos una sociedad punitivista. Porque en vez de ponernos a pensar cómo solucionamos el problemita, nos ponemos a meter a la gente en la cárcel. Ah, o sea, es un problema que hay que solucionar. ¿El maltrato? Eso está bien, yo ahora mismo. ¿Qué pensarías de mí? Y te diría depende, ¿por qué? ¿Cuánto? Yo, yo, yo. Está, el maltrato es algo bueno. Es más, yo maltrato a mi mujer todos los días. Bueno, pero yo te digo que si yo quiero matar a un policía, me parece que está bueno. ¿Qué sé yo? Y depende de cada uno. No, pero no hablo de... Si me mata a un policía, a mí no me molestaría. Yo no lo estaría juzgando. Pero, ¿tú qué pensarías de mí? Si te digo... Que sos un violento. ¿Quién en el mundo pensaría que está bien que ahora entre a un geriátrico y empiece a asesinar abuelos? No, ahí te metiste con un sector de la sociedad muy... Te puedo enamorar un par que sí lo pensaría. Porque pecar contra Dios incluso es ir en contra de lo que tu ley moral interna ya está dictando que está mal. En la Biblia dice, Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia y Él ahora manda a todos los hombres que se arrepientan. Y este es el mensaje del Evangelio. Yo he crecido sin el calor de padres, literal. Mi padre era un drogadicto que nos maltrataba con bestialidad. Y mi madre huyó de él y nunca quiso hacerse cargo de nosotros. Y yo evidentemente crecí, pues claro, fatal, ¿no? Y no sabía lo que era el amor de padre. Pero Dios, escuchadme, Dios se quiere presentar a los seres humanos como un padre. Porque el ser humano es el gran huérfano cósmico. A tal punto en el que Jesús vino a la tierra. ¿Y sabes qué hizo? Vivió como tú no puedes. Vivió como tú no puedes. Dios había puesto por muchas leyes, y nadie, todos fracasamos en el intento de ser perfectos. Pero Jesús lo fue. Y la única solución a todo esto son dos cosas, arrepentimiento y fe. Yo me has hecho darme cuenta que una vez más me volví agnóstica por mi falta de tiempo y mi... Sí, mi falta de tiempo en investigar y en querer saber más sobre la religión y sobre lo que hay detrás. Dios es real. Hay indicios que apuntan a él. Él se personificó a través de la persona de Jesús. Y nos amó a todos, escucha, a tal punto, como dice Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Dios no exige que hagas buenas cosas para merecerlo. Solo exige que tengas fe en él. Somos justificados por la fe, según dice el apóstol Pablo. La religión enseña que debes hacer muchas buenas obras para ganar el cielo. Sin embargo, el cristianismo enseña que nadie puede ganarlo, porque las exigencias eran tan altas que ningún ser humano pudo alcanzarlas. Y solo la persona de Jesús pudo hacerlo. Absolutamente todas las personas vamos a morir. Al día mueren 160.000 personas. Esto no es una estrategia para infundir miedo. Esto es una realidad como un castillo. Te he hecho pensar en algo. Sí. Es curioso porque tienes puntos que la verdad que no los puedo rebatir y... Son curiosos y da que pensar. ¿Reflexionarás después de esto? Sí. ¿Pensarás? Sí. Yo creo que de hecho es algo que suelo reflexionar bastante porque hay puntos exactos que no entiendo, que no veo explicación y que no puedo contradecir.